Vamos a iniciar primero en Pacífico, México. De unión, nuestro presidente tiene entrada en Pacífico bajo, creo, no sé, ¿sí? Sí, tiene una especialización. Así que México, por favor, hiciera los pases precisos. De jugar cortita. Bueno, no es un misterio, ¿no? Un rato más, hay un partido que no me ha ido muy bien, pero es un campeonato un tanto largo, así que tenemos posibilidades todavía. Mientras tanto, uno puse con 11 gladiadores por lado y lado, van llegando ahí al campo de juego. Nosotros, como cada segundo martes de cada mes, nos encontramos en este espacio que Letras de Chile, la corporación responsable de este encuentro y el sistema de bibliotecas públicas de Providencia, de la municipalidad, han dispuesto para que conversemos y dialoguemos respecto a distintos tópicos que vinculan fundamentalmente la literatura, la historia, ¿no? Y un ciclo que se ha extendido ya por todo el año y que en esta ocasión nos tiene nuevamente reunidos para conversar, como siempre, con tres personas, digamos, escritores, fundamentalmente, o investigadores en torno a la literatura y que para el caso del día de hoy busca revisar la situación de la novela y los cuentos en dictadura, ¿no? Un tema, la dictadura, que ha estado presente en más de uno de estos encuentros del presente año. Nos acompañan hoy día Joséfina Muñoz Valenzuela, Santiago Ina, bueno, ustedes conocen a quienes van a estar hoy día conversando, licenciada en literatura de la Universidad de Chile, que ha trabajado en educación popular de adultos y que desde el año 97 está en el Ministerio de Educación, en el nivel de educación básica, a cargo de recursos educativos y como autora y editora de textos para estudiantes y educadores. A la derecha de Joséfina está Italo Fuentes, Vardelli, profesor de la Universidad de Chile y del ex pedagógico de la Universidad Macho Britán, en la área de especialidad de teoría de la historia, historia medieval e historia de la cultura, nacido y formado en Valparaíso, me imagino que formado en Villa Alemana, o nacido en Villa Alemana y formado en Valparaíso, no sé, nos dirá una, por lo cual parte de su formación también la obtuvo en la admiración y relativa a cercanía con algunos poetas y prosistas del puerto, como Guillermo Rivera, Jimena Rivera, Hugo Sampeli, etc. Bachiller en Historia, licenciado en Historia y Magíster en Historia de la Universidad de Chile, actualmente cursando un doctorado. Y aquí a mi lado, Ramón Díaz Eterovich, escritor nacido en Punta Arenas, que comenzó su labor novelística en la década de los 80, transformándose con el tiempo, en el principal escritor de historias policiales de Chile. Las aventuras del detective Heredia son una muestra de la maestría que Díaz Eterovich ha alcanzado en este género, que ya alcanza 16 novelas, la última de ellas, Los Fuegos del Pasado, publicada este año precisamente, incluso llevado a la televisión, el personaje y el escritor también. Entonces ellos tres, no sé si partimos por el tema, ¿no? ¿Sí? ¿Te parece? Entonces ellos, igual que las otras oportunidades van a desarrollar esta idea, este tema, digamos, de la novela, lo pueden ser en dictadura, aproximadamente 15-20 minutos, y cada uno y posteriormente, al final de la tercera intervención, que va a ser la de Ramón Díaz en este caso, ustedes van a poder hacer preguntas y observaciones a lo que ellos nos plantean. Entonces, por favor, por favor. Sí, ahí está. Sí, yo te cuento. Muy bien. En primer lugar, agradecernos por la invitación, por estar acá, ante un público selecto en la escritura, y sobre todo la lectura y la escucha. 15 minutos o 20 minutos es muy poco tiempo, así que uno tiene que avanzar en lo posible, ¿no? Para al menos establecer el territorio sobre el cual uno se puede mover, y después yo creo que efectivamente aparece la posibilidad del diálogo, el intercambio. Lo primero que me plantearon, ¿cierto?, en este campo es efectivamente la relación de historia y literatura. La alternativa, ¿cierto?, es que desde la historia uno observe la literatura. Y hay un tema que no es menor, ¿no es cierto? Normalmente, en la historia tradicional, se ve la literatura como una especie de fuente o documento subjetivo, relativo, ¿no es cierto?, que no tiene la precisión concreta para dar espejo, entre comillas, ¿no es cierto?, a una historia. Como si la historia no fuera el documento mismo, de la literatura, ¿no es cierto?, o sea, como si la historia aconteciera en otro lugar, que no es el lenguaje, ¿no es cierto?, que es una especificidad externa, uno diría, ¿no? Bueno, para resolver rápidamente esto, para esta charla, ¿no es cierto?, yo entiendo a la historia como lenguaje, ¿no es cierto?, me ubico a esta oranilla, como los documentos en sí mismos, y por lo tanto la literatura no tiene que justificarse como fuente subjetiva o no, ¿no es cierto?, de la historia. El lenguaje en sí mismo es historia y el lenguaje en sí mismo es acontecimiento. No necesito justificar el acontecimiento del escribir, ¿no es cierto?, escribir poesía, escribir prosa, ¿no es cierto?, narrativa, lo que uno quiera, es acontecimiento en sí mismo, ¿no? Y ese es un tema que no es menor, ¿no es cierto?, para todas las discusiones que se dan en el campo histórico, ¿no? Escribir un libro, ¿no es cierto?, poético o de prosa o de narrativa es equivalente, ¿no es cierto?, a ganar un trozo de vida en la vida concreta, ¿no es cierto?, o ganar una batalla, uno diría, ¿no es cierto?, como hecho histórico, ¿no es cierto?, o firmar documentos legales. Por lo tanto, la literatura en sí misma, ¿no es cierto?, la trabajamos entonces como acontecimiento en sí mismo, ¿no? Y de allí, ¿no es cierto?, si teje o no apuente con otros aspectos de la cultura y de la realidad vital. Es un tema vinculado, ¿no es cierto? Por este lado, entonces, pensé sobre qué hablar, ¿no es cierto?, seleccionar de esta narrativa o, y se ha dado cuenta, ¿no es cierto?, aquello que linda con lo que uno podría llamar una prosa poética, no voy a extender en esos dos territorios. Y entonces dije, ¿esto lo tomo desde la perspectiva intelectual de la consulta o lo tomo también como parte de lo que la vida a uno le ha dado de ese mundo? Aunque no éramos tan grandes, ¿no es cierto?, para el momento inicial de ese periodo, la vida nuestra como jóvenes, ¿no es cierto?, se formó en ese periodo, entre el 73, ¿no es cierto?, y el 89 o 90, de tal manera entonces que el periodo completo evidentemente nos afecta y nos comporta, aunque hubiésemos sido niños chicos, de 12 o de 14 en el momento del golpe, por decirlo así, ¿no es cierto?, efectivamente nuestra vida se desarrolló en ese ambiente, ¿no? Pero también lo que quedó de ese momento histórico no lo hemos superado, forma parte de nuestra vida, lo llevamos, lo cargamos, nosotros lo contenemos, ¿no? No es un tema para nada, ustedes lo sabemos mejor que yo, ¿no?, superado. Y entonces pensé efectivamente qué había sucedido en ese tiempo, un poco conmigo, ¿no es cierto?, en relación a la literatura. Por eso es que en el currículum cuando me lo pidieron, nombré entonces al círculo de amigos que yo tenía en Batraíso, en Villa Alemana, ¿no?, que era un círculo de amigos fundamentalmente de fines de los 70 y mediados de los 80. Algunos partieron a mediados de los 80, asilados al extranjero, ¿no? Y dentro de esos amigos más queridos, ¿no es cierto?, con los cuales yo compartí el mundo literario, entonces hubo una experiencia literaria desde el momento mismo, particularmente con Guillermo Rivera, ¿cierto? Guillermo Rivera es escritor de Valparaíso, y además dentro de las cosas notables que ha hecho, ¿no es cierto?, editó la obra completa de Ennio Mortero, poeta de prosa poética porteña, que en alguna medida lo voy a tocar hoy día, aunque no corresponde propiamente a lo que hoy mañana no voy a lado el cuento, pero es fabuloso, ¿no es cierto?, la idea, ¿no es cierto?, del poema, de la prosa poética como un pequeño relato, ¿no? Y ahí entonces recordar algunas cosas claves que contengo, ¿no? Se me abrió allí, ¿no es cierto?, la hermana de Guillermo haya fallecido hoy día, una gran poemiza que hoy día recibe cada vez más reconocimiento, Jimena Rivera. Luego contacto con Hugo Zambelli, ¿no es cierto?, poeta, viejo poeta de la quinta región, por supuesto con Ennio Mortero, ¿no? Otro poeta que yo iba a escuchar a la Universidad Católica de Alparaíso en arquitectura, Godofredo Yosmi, todo un tejido, no diría, provincial para ese tiempo, ¿no? Y luego un poeta ya reconocido, y con todo un mito en la quinta región, que yo visité algunas veces en su pequeño DFL en Villa Alemana, Luis Valero 10, Juan Luis Martínez, nada menos, ¿no es cierto?, de acuerdo, esta red, ¿por qué la instalo? Porque voy a hablar de lo que sé, y no, a propósito que estamos hablando recién que nos falta, no de lo que no sé, lo que me llega solamente a través de lo que nos llamaría, ¿no es cierto?, un eco del pasado, lo que yo vi en ese tiempo. En primer lugar, ¿no es cierto?, reuniones de clausura, ¿no? La idea que aparece en muchos relatos, especialmente en esta selección de Ramón, ¿no es cierto?, Díaz Eterovich, ese mundo clausurado de ese tiempo en donde la confianza era medida, ¿no? En largas noches en la casa de Guillermo Rivera hablando sobre literatura, en algunos casos de toque a toque, como era en ese tiempo, y evidentemente de ahí acontecían nombres, ¿no es cierto?, como por ejemplo otro porteño, ¿no es cierto?, Juan Camero, ¿no? Esta experiencia, ¿no es cierto?, nos hace acercarnos en la primera parte de nuestra ponencia a dos autores que están desligados de la capital que corresponden a lo que uno podría llamar el perfil de una suerte de autoexilio, literatura de autoexilio dentro de Chile, obviamente, ¿no?, un autoexilio provincial, ¿no?, o provincial, pero que correspondía, ¿no es cierto?, a mi región. Por una parte, la prosa poética de Eño Mortero, que la considero también parte de lo que uno llamaría una prosa que contiene una fábula o un relato, de tal manera que puede incorporar a esa dimensión, y un escritor del cual nosotros tendríamos que decir que no corresponde al perfil típico, ¿no es cierto?, de esa literatura de autoexilio en Chile, pero precisamente lo tomé porque precisamente lo quiero considerar como lo no tradicional de esa literatura. Un escritor de prosa, ¿no es cierto?, y narrativa poco común, no diría, ¿no es cierto?, excéntrico, no sé cómo habría que llamarlo, ¿no?, a dos Foucault. Entonces me voy a mover entre Cartagena, por decirlo así, en la quinta región, y el puerto, que son mis mundos, ¿no es cierto?, y evidentemente me siento más porteño que cualquier otra cosa en este mundo, ¿no? En esta perspectiva, ¿no es cierto?, entrar entonces efectivamente a presentar estos dos aspectos, estos dos mundos, ¿no? Por ejemplo, lo que podríamos llamar entonces es el autoexilio de Coup. Hay una entrevista que incorpora Bernard Schulz, ¿no es cierto?, en un ensayo sobre el claro oscuro, ¿no es cierto?, de Adolfo Coup, escritor que fue, recibió premios en tiempos de la dictadura, ¿no? Premios que le llegaron a una mayoría de rebote, ¿no?, perteneciendo a ese orden, y en un momento, en una entrevista, el mismo Adolfo, ¿no es cierto?, lo dice, ¿no?, y declara su situación y su posición para ese tipo de narrativa que él va a realizar para esos años, ¿no? Lo dice de la siguiente manera, yo tuve dos opciones, o me iba del país, ¿no es cierto?, en un avión, o me iba de Chile a Cartagena, el autoexilio interior, ¿no es cierto?, la provincia. Cartagena representa, dice él, ¿no es cierto?, un lugar marginal, no burgués, en cierto modo, fuera de la cultura. A Cartagena la salva su pobreza. Quede metido en una realidad que no controlaba ninguna autoridad. En Cartagena. En Cartagena me sentí en democracia, precisamente en tiempos de dictadura. Al estar en un caos, lo que se busca desesperadamente es la estructura. El caos para él, ¿no es cierto?, es la destrucción de una república anterior, ¿no es cierto?, y cómo reconstruirse. Él dice, yo creo que era perfección en el lenguaje, en la escritura, y vaya que, ¿no es cierto?, un poco esa perfección del realismo, influencia francesa, lo que lo quiere, pero es cubo, ¿no? Yo creo, dice finalmente en esta entrevista, para resumir esta parte, ¿no es cierto?, que las obras que se hicieron durante la dictadura militar tuvieron un rigor formal muy grande, pero precisamente el rigor no es de la dictadura, en rigor, la escritura que se hizo en ese tiempo tenía un rigor formal muy grande porque se disponía del tiempo la clausura y porque afuera reinaba la inseguridad, la desconfianza, ¿no es cierto?, esa dimensión caótica, no de que no faltara el orden militar o no de la disciplina urbana, sino que el derrumbe de un mundo anterior. Cartagena, finalmente dice, ¿no es cierto?, me hizo aprender del dolor, la pobreza, pero de eso saqué la fortaleza para esa escritura del aislamiento. Adelanté, ¿no es cierto?, en algún momento en mi trabajo, ¿no es cierto?, un escrito de él y voy a leer una pequeña parte para asomarme a Q, ¿no? Dice así, ¿no es cierto?, un borde, un mundo borde, una ciudad asomada al infinito a Bizarro, como una ruina asida en los últimos restos de un peñón histórico. Cartagena, ¿no es cierto?, tras ella una lejanía, un trasfondo eruptivo, quizás nada, un escenario de abandono, un resto de comedia humana que aún es capaz de portar fragmentos de pasados incontinuos en su temporalidad, pero contiguos desde asociaciones espaciales como escenarios que rampanían desde una memoria que se cita como esporádicas visiones que hacen su aparición a propósito de objetos y lugares. Las ruinas tienen espíritus, fantasmas y espectros. La pátina espesa de sus superficies contiene indicios y rugosidades de otras historias que resuenan cuando ciertos secos despiertan lo que parecía secultado para siempre. Una historia habitada por espectros que se reúnen introspectivamente de acuerdo a la activación de los lugares de abandono y ausencia. La historia como escenario abandonado. Aquí entramos a la vinculación con lo que sucede en ese momento. De un viejo teatro en donde aún resuenan voces y coros de escenas que alguna vez acontecieron con perfiles claros y luminosas y que ahora se confunden entre ellas reverberando en los intersticios de la penumbria. Un escenario en ruina una historia allí abandonada pero donde sobrevive espectro. Así fue como nos encontramos con Gu. En un comienzo cuando hicimos la lectura de las primeras obras de Adolfo Gu nos llamó la atención aquello que podríamos llamar la tonalidad de su voz en relatos muy bien delineados en cuidados párrafos descriptivos sabemos la tradición de la escuela pictórica que tenían la descripción visual que es uno de los logros de la obra de Kuh en donde se podía adivinar una mirada explotadora de la realidad visual sugerente y enigmática pero por sobre todo notamos en esta lectura compartida una especial particularidad desde nuestra recepción sentíamos que escribía desde un borde de un mundo en ruinas situación límite que se insinuaba en las primeras obras y que claramente adquiría un acento de radicalización en las últimas antes de su suicidio ¿no es cierto? un borde que nos pareció desde un comienzo y así lo notamos en nuestros primeros garrapateos de exploración un particular asomo hacia una realidad que aunque precise sus figuras tanto de sus personajes como espacios estaba cubierta de una pátina por un grosor especial como si la mirada realista tuviese un filtro que le otorgaba a esa realidad otra profundidad otra textura el uso de una temporalidad evolutiva como o quizás la misma evolución de los acontecimientos parecía otorgar esa sensación al relato una primera presentación de lo que podríamos luego conversar ¿no es cierto? de lo que a mí me parece que es ese borde de autoexilio de Kuhn el texto es mayor ¿no es cierto? pero no es el caso de presentarlo es una primera piedra ¿no es cierto? a tratar ¿no? el segundo ¿no es cierto? el poeta porteño Enio Moltero que como muchos sabrán es un cultor de la prosa poética como él dice ¿no es cierto? a él le gusta ver a la poesía esquinada ¿no? repartida en un trozo cuadrangular pero la gracia de esa prosa poética de Enio Moltero es porque también contiene en su poesía una historia un relato ¿cierto? es una poesía que nos da cuenta de una constancia ¿no? la sensación es que está en la obra precisamente de Moltero una vez que comienza a escribir después de un gran vacío en tiempo de la dictadura pero que acoge ¿no es cierto? ya hacia el año 85 ¿no es cierto? esta recepción de lo que ha sucedido es una sensación uno diría de desencanto ¿no es cierto? de derrumbe en un mundo lo dice literalmente Enio Moltero tu patria ha desaparecido y no hay nada que hacer ¿no es cierto? el desencanto de Moltero hasta el final de su última obra ¿no? y la última edición es una de las cuales la obra es completa ¿no es cierto? estuvo a cargo de precisamente Guillermo Rivera que editó la obra completa de Moltero que es una maravilla de poeta ¿no? tu patria ha desaparecido ¿no es cierto? lo que él denomina ¿no es cierto? en su poesía que vamos a leer algunos textos notables de Enio Moltero es precisamente un fracaso histórico ¿no? en la prosa poética la dictadura inicia un fracaso histórico en Chile que no se recupera con lo posterior no se recupera en los años 90 no se recupera en los años 2000 hasta la muerte que es muy próxima ¿no? de Enio Moltero ¿de qué uno dice un fracaso histórico o de qué Enio? ¿cierto? uno pregunta en su prosa poética de una república ¿cierto? una república no solamente en el sentido político ¿no? un espacio de convivencia social callejera ¿no? un lugar históricamente vinculado a lo que uno llamaría una cultura ¿no es cierto? del barrio una cultura del terruño una cultura de la ciudad sobre todo ¿no es cierto? la poesía que se aproxima mucho a la poesía tuya no por la forma sino que por el contenido una poesía urbana ¿no? de un mundo desaparecido hay una sinfonía contigo ¿no? con tu obra ¿no es cierto? José Ángel vincular precisamente a la experiencia de un mundo equivalente a la de Cú un mundo en ruinas ¿no es cierto? la caída de una república en un momento Ismael Gavilán que escribió un bello artículo sobre Enio Mortero habla ¿no es cierto? de la imposibilidad de lo límico ¿no es cierto? en el desencanto ¿no? de Enio Mortero y la poesía no puede llegar a ese nivel sino que simplemente describe el derrumbe la corrosión la imposibilidad de volver a lo anterior y la imposibilidad de reconstruir un mundo ¿no? por lo mismo ¿no es cierto? él intenta buscar allí los últimos cobijos de una ruina tanto la narrativa de Cú como la prosa poética de Enio Mortero es caminar sobre un mundo en ruinas de un acontecimiento histórico ¿no es cierto? que queda grabado ¿no es cierto? para siempre por lo menos todo el día en los códigos de la existencia nuestra lo público ¿no es cierto? es la crisis lo privado es la única alternativa a recuperar algo de ese mundo pero lo público es derrumbe lo público como diríamos ¿no es cierto? una suerte de intemperie ¿no? el ser humano desnudo ¿no es cierto? ante este mundo irrecuperable ¿no? revisemos algunos textos bellos de este gran etnia ¿no? en primer lugar ambos tanto Coup en su consonancia con Moltero sin necesariamente que hayan compartido mundos personalmente comunes ¿no es cierto? la idea ¿no es cierto? de que el mundo de la provincia en estos autoexilios ¿no es cierto? es una alternativa de resistencia lo dice Enio Moltero ¿no? no vayas a la capital del reino si debes ir a la capital del reino entonces no te presentes en palacio si debes ir a palacio cumple los siguientes requisitos cruza el portón y el patio con paso rápido y mirando siempre al frente como si fueras dueño en verdad lo eres sal otra vez a la calle por la puerta de servicio rumbo al horizonte ¿no? sabemos que el horizonte ¿no es cierto? de Enio Moltero es el azul horizonte de Valparaíso ¿cierto? hay una en ambos ¿no es cierto? esta idea de resistir desde el borde mundo desde el borde mar como diría el borde mar de Cartagena el borde mar de Valparaíso aquí hay un etos ¿no es cierto? que es común en esta condición de autoexilio en ambos escritores ¿no? algunos otros textos ¿no es cierto? de Enio Moltero vinculados precisamente a lo que fue la experiencia aunque son posteriores estas publicaciones estas del 99 ¿no? aún ¿no es cierto? En Moltero recoge el eco porque no ha terminado el proceso no terminó el 89 no terminó el 90 continúa es continuación de lo que está sucediendo ¿no? son muy breves pero son notables ¿no es cierto? estas muestras ¿no? ¿a qué hora deben cantar los pájaros formados en el jardín? el deshidramiento ¿no? ¿en árboles o jaulas? lea la ley ¿no? otro ¿no? ¿no? aquí si pones el oído sobre la tierra desnuda escucharás claramente el nombre de los asesinos uno que es bastante conocido están en la colección acerca de la noche ¿no? y este habla de la noche muchos lo conocen ¿no? noche dice Ennio ¿no? del latín nocte este del griego nintos se parece un maestro que te voy a comparte ¿no? y este a su vez del sánscrito nachta en alemán se dice nacht en inglés night en italiano norte en portugués noite noche ¿no cierto? en francés nün en catalán nín en balón nüt en chile la noche es eterna y esto está escrito el 99 continúa ¿no cierto? la noche es de los 70 y de los 80 no sé cuántos minutos me queda ¿no? ¿no? ¿si? ya aprendió la cuenta ustedes en el culo quizás nos da para para él algunos otros ¿no? de etnio ¿no? ¿quién pudo pensarlo ¿no? ¿quién pudo pensarlo mirando al mar está escribiendo esto ¿no? que de tan aterrados sin escape posible a un extranjero a un extranjero decidieron refugiarse en la casa del enemigo y este más bien triste producto del clima y de la muerte reinante los acogió y conviven hasta el día de hoy en el teatro nacional de caretas el mal teatro de Cuba el mal teatro del tiempo histórico actual de Eño Moltero el mundo de las caretas ¿no? bajo el sol patrio se le puede llamar también el hogar de los vivos los muertos salvo compensaciones en alimentos para la familia siguen en el fondo del mar el mar por último extiende su indiferencia oceánica al mirante los años acumulan el recuerdo de los muertos dar la espalda un gesto para el desprecio amasar la memoria que escape de las culpas ¿por qué siempre tocan el timbre cuando es de noche? solo se trata de un gesto involuntario que continúa suspendido y que resiste desaparecer restos de material orgánico luminosidad de poca monta que se rasta a pesar de los años y de la lluvia que todo lo barra en este país de convento se mantiene viva la pregunta y es tan pública la vitrina que se ha vuelto costumbre en generaciones la tierra por su parte abriéndose en calidad de testigo muestra las cebras sin flores del crimen nunca habrá un día adecuado para nosotros hay otros poemas notables de Eño Morteo que señalan esta visión del desencanto que se inicia en la perspectiva de que es imposible vuelvo a repetir lo que dije al comienzo un retorno al origen es imposible una historicidad hoy día en este Chile desgastado y entonces lo que uno ve del signo de la dictadura tanto en Q como en Eño Morteo es lo que nos llamaría una dictadura que sigue conviviendo plenamente con nosotros después en una segunda parte podemos entrar en algunos otros textos muchas gracias aplausos 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 aplausos